Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Cuatro fallecidos y tres lesionados dejaron un incidente de tránsito en vías de Santander en Colombia. El incidente se registró en Bucaramanga, Santander. Este hecho ocurrió a la altura del municipio de Tona, Santander, cuando el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo, se salió de la carretera y se fue hacia un abismo. Tres ocupantes fallecieron y uno más resultó lesionado, quien fue auxiliado por la comunidad. Verdaderas escenas de angustia se vieron en el lugar, cuando los integrantes del Cuerpo de Bomberos, con la ayuda de miembros de la defensa civil, intentaban llegar hasta el sitio donde cayó el vehículo. Hasta fue necesario solicitar el apoyo de habitantes de la zona y personas que transitaban en sus vehículos, con el fin de sacar a los lesionados a través de sogas y cuerdas. Mientras ellos reciben los primeros auxilios y eran atendidos en la carretera, otros eran sacados de lo profundo del abismo, pero con los cuidados necesarios. Una víctima del hecho fue identificada como Juan López, de 35 años de edad. No se conoce la identidad de las demás víctimas hasta el momento. Elber Benavides, comandante del Cuerpo de Bomberos, informó que el hecho se registró además por las constantes lluvias y una alta nubosidad. Además, se refirió a las dificultades que tuvieron que enfrentar los integrantes del organismo de socorro para la evacuación de los lesionados. Y además, hizo énfasis en la prevención y el cuidado que se debe tener en la vía. Este hecho es realmente lamentable. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.